Dejan a un hombre muerto con mensaje en Tlajomulco. Esta mañana dentro de un canal en la avenida Granada a la altura de Sierra La Cobacha, se realiza el hallazgo de un hombre muerto envuelto en cobijas, el cual tenía un mensaje amenazante escrito en una cartulina. Hasta este lugar en la colonia Lomas del Mirador arribó la policía municipal quien mantiene acordonada la zona, así como elementos de bomberos y protección civil para ayudar en la recuperación del cuerpo, el cual tenía aproximadamente 10 horas de evolución cadavérica al momento del reporte. Se espera al servicio médico forense para realizar la fijación de los indicios. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado.